Yo me llamo Claudia Campos Reyes. Voy a cumplir 11 años y vivo en Cebo de Ávila. Me gusta ir al parque, jugar con mis amigos, salir con mi familia. Me gustaría trabajar como pintora en algún lugar. No me gusta pasar pena en algunos lugares. Si yo pudiera, cambiaría las peleas entre las personas. Quisiera hacer una sirena o algo así para conocer mejor el mundo del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!